Tú eres que tiene que tomar decisión, porque en el caso de Abraham, Dios estaba tranquilo, esperando que él se decidiera. Dice la palabra, y cuando Abraham se decidió, y tomó esa determinación, y se apartó de Lot, y la palabra Lot significa en hebreo, velo, velo, y un velo es aquello que no te dejan ver, más allá de lo que te permite ver, ojo con esto. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios le bendiga, bienvenido a su espacio, Excelencia Cristiana TV. En este momento vamos a compartir una palabra con ustedes que en verdad me tiene inquieta y he querido en este espacio, restaurando el altar familiar, no traerle una pequeña enseñanza, sino traerle un pequeño mensaje en esta ocasión. Y vamos a titularlo, tú decides. ¿Por qué tú decides? Porque cuando se trata de decisiones, es algo muy personal. Muchas veces queremos que segundos y terceros estén decidiendo por nosotros, cosa que no debe ser. Es decir, cuando se trata de decisiones, esto es totalmente personal. Eres tú el que debe tomar tus propias decisiones, soy yo quien tengo la responsabilidad de tomar mis decisiones. Muchas veces nos vemos en disyuntiva como cónyuge, como empleado, como persona, como hermano, como padre, como hijo, de tomar decisiones, pero no la tomamos. Porque entendemos que esta decisión tiene que tomar la otra persona por nosotros. Y nos vemos en un estado de estancamiento por no accionar en las decisiones que debemos tomar y no tomamos. También nuestra falta de decisión también puede estancar nuestro propósito en el Señor. Señor, ojo con esto, muy importante. El propósito de Dios no es que se aborte o que se anule, sino que se posterga. Se posterga hasta que tú tomes la decisión correcta. Es como que tú le dices, espérate un momento y lo que yo pude lograr en 10 años me toma 20 años. Donde yo pude llegar en 5 años me toma 10 años. ¿Por qué? Porque nos quedamos desenfocados por falta de esa decisión y lo que hacemos es quedamos muertas en el desierto. La misma historia de Israel en su travesía para llegar a la tierra prometida, se dice en los historiadores bíblicos dicen que la trayectoria de Egipto a la tierra prometida era de aproximadamente 40 días. Pero esos días se convirtieron en años. ¿Por qué? Porque Israel, no, el pueblo de Israel per se, no tomó las decisiones correctas. Una vez querían avanzar y otra vez querían retroceder. Una vez le adoraban a Dios y otra vez se desesperaban y hacían un becerro. Una vez se levantaban en rebelión y otra vez. Es decir, había una inconstancia en el pueblo. Cuando somos personas inconstante, nos dificulta tomar decisiones. Porque muchas veces cuando somos inconstante es porque no tenemos una identidad definida. Cuando no tenemos una identidad definida, entonces tomamos decisiones por presión de grupo muchas veces. Ay, Dios mío, esto es lamentable. Tomar decisiones por presión de grupo. O tomar decisiones porque una segunda o tercera persona no insta, no incita a tomar esas decisiones. O simplemente porque Dios nos dice que hagamos algo y nosotros lo hacemos a media o no lo hacemos. Esta palabra que yo voy a traer en este día, la vamos a basar en el personaje de Abraham. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 13. Oigan lo que dice. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguey. Él y su mejor y su mujer con todo lo que tenían y con él loco. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió pues sus jornadas desde el Neguey hacia Betel hasta el lugar donde había estado ante su tienda en Betel y en Aí. Al lugar del altar que había hecho allí ante antes y volvió allí Abraham en el nombre de Jehová. También lo que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tienda. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones eran mucho y no podían morar el uno mismo con el otro. Hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre vosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. No está, no está esta la tierra donde te di. Yo te ruego que te apartes de mí. Si te fueres a mano izquierda, yo iré a mano derecha. Y si te fuese a mano derecha, yo iré a mano izquierda. Vemos aquí la historia del patriarca Abraham. En capítulos anteriores, vemos un mandato muy explícito que le hizo el Padre Eterno a Abraham. Y el mandato fue el siguiente, que saliera de su parentela, porque él tenía planes extraordinarios para él, pero tenía que salir de su parentela. El hecho es que Abraham salió, salió con su mujer, pero también llevó consigo a su sobrino y hermano de crianza, Lot. Lot era un sobrino de Abraham que quedó huérfano a su temprana edad. Y el padre de Abraham lo crió juntamente con Abraham. Ahora bien, Abraham decidió llevarse a Lot. Por eso es que la palabra del día de hoy la titulamos, tú decides. Nadie puede decidir por ti. Tú decides. Tú eres quien tiene la responsabilidad de tomar tus propias decisiones. Pero las decisiones que tomes van a repercutir en tu vida para bien o para mal. La historia cuenta que Abraham prosperó. Fue ultra, mega rico. Pero también Lot, que andaba con Abraham, prosperó. Tenía ganado, tenía vacas, tenía tienda, tenía ovejas. Es decir, la bendición que cargaba Abraham también se le pegó a Lot. Pero no me quiero enfocar mucho en la prosperidad de estos hombres. Me quiero enfocar en las consecuencias de la decisión de Abraham de llevar consigo a Lot. Número uno, Dios no le dijo a Abraham que cargara con nadie que no sea su esposa, que es su misma carne. Pero él, por sentimentalismo, muchas veces tomamos, ojo con esto, toma nota. Tomamos decisiones basadas en sentimientos. Las decisiones no se toman basadas en sentimientos. Abraham, bueno, se dijo a sí mismo, yo parafraseando acá. Este muchacho está huérfano. Mi padre ya murió. El único pariente que tiene soy yo. Yo tengo que cargar con él porque es mi responsabilidad. Y yo tengo un apego emocional con él. Y también tengo pena. Me da lástima. Necesito colaborarle. ¿Quién te dijo a ti que él se iba a morir si tú lo dejabas? ¿Quién te dijo a ti que él no iba a llegar, que él no iba a ser prosperado si tú lo dejabas? El hecho es que Abraham se lo llevó. Tomó la decisión. Fue su decisión de llevárselo. Pero esta decisión postergó. Quiero que me presten atención en esto. Postergó las bendiciones de Abraham. No en término económico, porque en esto él fue bendecido. La llegada de la promesa de Abraham. Llámese Isaá. Se retardó 25 años. 25 años. Dice la palabra textualmente. Y cuando Abraham decidió separarse de Lot, Entonces Dios le visitó. Y le dijo, sal de la tienda. Mira las estrellas. Yo te multiplicaré como lo que estás observando. Pero fue cuando él se separó. Cuando él decidió. Tú decides. Tú eres quien tiene que decidir. Hay muchas cosas que no han llegado a tu matrimonio. Que no han llegado a tu ministerio. Que no han llegado a tu vida. Porque tú no has tomado la decisión correcta. Porque tú esperas que otro decida por ti. Dice la Biblia en Proverbio 23.7. Como piensa el hombre, así es él. Los pensamientos que echan raíces en tu mente. Son los que van a determinar tus acciones. Y un accionar es una decisión. Aleluya. Un accionar es una decisión. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué tú estás pensando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cuáles decisiones se está tomando? ¿Estás tomando decisiones basadas en emocionalismo? ¿Estás tomando decisiones en tu estado almático? Abraham tomó una decisión en su estado almático. Lo podemos analizar desde este punto de vista. Llevándose consigo a su sobrino. Y esto le trajo repercusiones. Esto le trajo retraso de su propósito. ¿Estás tú tomando decisiones basadas en sentimientos? ¿Estás tomando tú decisiones basadas en que te están instando en que lo hagan? Hay personas que no toman decisiones por ella misma. Sino que otros la toman basados en su propia convicción. Y esto le trae problema. Es como que te digan, cambia de iglesia porque esa iglesia no te va, no te está ayudando. Pero eso es una percepción que tiene otra persona de que quiere que tú cambies de iglesia. Probablemente de que te vaya a la iglesia de él o de ella. Pero ¿cuál es tu percepción personal? Es tu decisión donde te vas a congregar. Es tu decisión. ¿Dónde vas a recibir el pan? El pan espiritual es tu decisión. Tú no puedes estar en un lugar donde otro decidió por ti. Tienes que estar en el lugar donde tú has decidido estar. Otra cosa es que tú, muchas personas se casan. Ay Dios mío, se casan porque el pastor o un líder o un amigo o un compañero le dice cásate con fulana, con mengana, que esa muchacha. No, él te lo puede presentar. Él puede ser el enlace. Pero la última palabra la tienes tú. Tú eres que tiene que decidir con quién te vas a casar. El amigo, el pastor, el mentor te puede hacer la conexión con esa persona. Pero no te puede decir que te cases. No te puede decir, mira, porque el Señor es algo muy personal. Es algo que te compete única y exclusivamente a ti. Es decisión tuya con quién casarte. Pero esa decisión va a estar encima de tus hombros. Y tú vas a tener la responsabilidad de lo que conlleve esa decisión. ¿Ok? Tú eres que decides ser feliz o no ser feliz. Ay pastora, ¿y cómo es esto? Sí, porque la felicidad es una cuestión de decisión. He tenido muchas personas que vienen a mi consultorio a recibir consejería y dicen, no, porque yo no soy feliz. Porque él no me hace feliz. Porque él o ella me hace la vida imposible. Tú, felicidad, no tiene que estar enlazada a una persona. No tiene que estar acondicionada a una persona. Tú, felicidad depende de ti mismo, de ti misma. Es una cuestión de ser, de tú, de tú tomar la decisión de ser feliz. Tu felicidad no puede depender de otra. Porque si esa persona en el momento, un día está malhumorada. Un día, si tu felicidad depende de otra persona, entonces tu felicidad va a estar en un subir y en un bajar. Porque cuando esta persona decida que tú no vas a ser feliz, simplemente no vas a ser feliz. Pero cuando tú te decides, y es tu decisión ser feliz, tú eres feliz por encima de cualquier cosa. Porque tú te proyectas así. Es lo mismo que tú decides perdonar o vivir atado en una falta de perdón. Tú eres el que decide estar esclavizado con falta de perdón o ser libre perdonando. Es una cuestión de decisión. Pero a nosotros nos encanta justificarnos. No, yo no soy feliz porque mi cónyuge no ayuda a mi felicidad. No, yo no perdono porque es que él no me ayuda a perdonar. No, es una cuestión de tú decidirte hacerlo. Es una cuestión de que tú te propongas y acciones en esto. Otra cosa es, ah no, yo no avanzo. Porque no me dejan avanzar. Yo no soy expandida porque no me dejan expandirme. Yo no conquisto porque no me dejan conquistar. Es una decisión tú quedarte estancado o avanzar. Es tu decisión. Y la decisión no se la deje. Tu decisión no se la deje a segundos y a terceros. ¿Tú sabías que yo me voy un poquito más profundo que ni Dios puede decidir por ti? Tú eres quien tiene que tomar decisión. Porque en el caso de Abraham, Dios estaba tranquilo. Esperando que él se decidiera. Dice la palabra, y cuando Abraham se decidió y tomó esa determinación y se apartó de lo. Y la palabra lo significa en hebreo velo. Velo. Y un velo es aquello que no te dejan ver más allá de lo que te permite ver. Ojo con esto. ¿Hay velos en tu vida que no te dejan tomar decisiones? ¿Hay velos en tu vida que no te dejan ver más allá de lo que tienes que ver? O de lo que él o ella te permite ver. ¿Hay velos en tu vida que te están estancando el cumplimiento de tu asignación? ¿El cumplimiento de tu propósito? ¿El cumplimiento de tu promoción? ¿El cumplimiento de tu prosperidad? ¿El cumplimiento de tu restauración por el amor de Dios? Pero tú eres quien decide odiar o amar. Es una cuestión de decisión. No te hiere quien quiere. Sino quien puede cuando tú decides darle la legalidad para que esta persona tenga el aval. Tenga el acceso. Tenga la autoridad. Ay, pastora, por eso es que a mí me viven hiriendo todo el mundo. Decide que ya no te hieran más. ¿Y cómo es esto? Cuando tú decides que ya no te hieran más, es cuando tú te vuelves a modo Dios. Nada ni nadie te puede herir porque tú tienes una unción del morondrón. ¿Qué es el morondrón? Un vegetal que es baboso. Todo te resbala. Falta de carácter. Decisión. Persona falta de decisiones es sinónimo de persona falta de carácter. Carácter. Falta de carácter es una persona falta de identidad. Ojo con esto. Falta de decisión es falta de carácter. Falta de carácter, falta de personalidad. Ya basta de estar ahí, estático, esperando que otros tomen decisiones por ti. Tu matrimonio se está derribando. Se está destruyendo. Y tú no accionas. Tú estás paralizado. No tomas decisiones certeras. No tomas decisiones atinadas. Tomas decisiones basado, basada en emociones. Y por eso vive, vive como dando vuelta en el desierto. Tomas decisiones basada en revelación. Tomas decisiones sopesadas. Analizadas. Analiza todas las decisiones. Las ventajas y desventajas. Todas. Para que puedas tener decisiones atinadas. Necesitamos ver el cumplimiento de Dios en tu vida. En tu llamado. En tu asignación. En lo que la boca de Dios ha dicho de ti. Necesitamos ver cómo ese matrimonio reverdece. Cómo esos hijos se alinean. Necesitamos ver decisiones correctas. Para tener resultados correctos. Muchas veces nos acoplamos mucho. En ayunar y orar. Y yo aplaudo eso. Parte de nuestra estabilidad espiritual. Es tener una vida devocional en ayuno y oración. Que son el pilar. De nuestra vida espiritual. Pero a veces. Nos enfocamos únicamente. En orar y ayunar. Y no accionamos. Tomando decisiones correctas. Nuestros hijos. Se lo hemos. Lo hemos abandonado. A lo que diga el enemigo. Y no tomamos decisiones correctas. Ese hijo está. Ese hijo. Está en una posición rebelde. Está trayendo descomposición a la casa. Ese hijo inclusive trae su novia. Y tiene relaciones sexuales en tu casa. Entrando en fornicación. Tú tienes que tomar una decisión. Si tú quieres no ser cristiano. Yo te respeto tu decisión. Ya tú eres mayor de edad. Pero en mi casa. No van a traer inmundicia. Yo he decidido. Que si tú vas a vivir en mi casa. Vas a vivir bajo mis reglas. Bajo mis directrices. Bajo mis observaciones. Decisiones. Si tú quieres vivir bajo fornicación en mi casa. No lo vas a hacer. Decisiones. ¿Qué nos dice la palabra? Del sacerdote Elohim. Que sus hijos estaban teniendo malas conductas. En el templo. Y él no tomó la decisión. De reprenderlo. De confrontarlo. Él dejó pasar por alto. Todas las infracciones. Que sus hijos hacían en el templo. Y que le trajo consigo esa falta de toma de decisión. Que trajo para la vida de ese sacerdote. Y para su descendencia. Trajo vergüenza. Trajo destrucción. Trajo muerte. Cuando tú no tomas las decisiones correctas. Entonces estás socavando tu propia vida. Decisiones. Otra cosa. Tú como padre. No puedes tomar decisiones por tus hijos. Ah no. Que yo me congrego aquí. Tú te tienes que congregar conmigo. Si es menor de edad. Claro que sí. Tiene que congregarse contigo. Porque mientras sea menor de edad. Tiene que estar bajo tus directrices. Pero cuando es mayor de edad. Él tiene todo el derecho. Y ella tiene todo el derecho. De tomar sus decisiones. Aunque a ti papi. Mami. No te agraven. Porque las decisiones son de ellos. Porque ellos son los que van a ser responsables. De. Lo que va a producir. Sus decisiones. Tú decides. Nadie puede decidir por ti. Tú eres quien decide. Si dejas a lo. O te lo llevas. Tú eres quien decide. Si los pensamientos. Inadecuados. Que están en tu mente. Van a seguir echando raíces. O no. Tú eres quien decide. Porque las consecuencias. De tus decisiones. Tú eres. Tú eres quien vas a lidiar con ellas. Así que no dejes. Que nadie decida por ti. Porque eres tú. Tú el único. La única. Que tiene la autonomía. De decidir por tu vida. ¿Con quién te casarás? ¿Qué estudiarás? Otra cosa muy importante. Tus hijos no van a estudiar lo que tú quieres que estudien. Van a estudiar lo que ellos decidan estudiar. Porque es su decisión. Se van a casar. No con quien tú quieras que ellos se casen. Sino con lo que ellos. Con la que ellos decidan casarse. Porque es su vida. Y es su decisión. Así que yo me gozo. Porque ese es un tema que a mí me llena mucho de. Me llena mucho de entusiasmo. Porque ciertamente para tú decidir tiene que tener una identidad definida. Tiene que tener una personalidad. Tiene que estar totalmente definido para no ser viciado. Para no ceder a presión de grupos. No puedes tomar decisiones por presión de grupos. Porque si tomas decisiones por presión de grupo. Eso da a denotar que no tienes personalidad. Si te fuiste de la iglesia por presión de grupo. Eso significa que no tienes personalidad. Si te fuiste. Si te divorciaste por presión de grupo. Eso significa que no tienes personalidad. Si tomaste una carrera universitaria por presión de grupo. Eso significa que no tienes personalidad. Amén. Así que tú decides, en ti está la responsabilidad de tomar decisiones correctas, dejándote llevar de la mente de Cristo, porque dice la palabra que juntamente estamos sentados con Cristo en los lugares celestes. Y si estamos sentados con Cristo en los lugares celestes, significa que tenemos un nivel de conciencia apto para tomar buenas decisiones, decisiones que van a sumarnos a nuestras vidas, decisiones que van a catapultar nuestro ministerio, decisiones que van a hacer que nosotros seamos un modelo para todas aquellas personas que tienen la lupa puesta en cada uno de nosotros. Así que oro al Señor en este momento para que Dios te dé el entendimiento y la sabiduría necesaria para que tú tomes decisiones correctas y puedas llegar donde Dios dijo que llegaría y puedas obtener lo que el eterno ya señaló desde la eternidad que obtendrías. Dios te bendiga, Dios te guarde y como siempre recibe un fuerte abrazo de mi persona. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor en el espacio Excelencia Cristiana TV. Dios te bendiga y hasta una nueva entrega. Chalón, chalón. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma.